¡Voto por Guate! Después de celebrarse las elecciones generales el pasado domingo, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral aseguran que continúan con el conteo de votos. Yasmín Ávila tiene detalles. Comayeros, muy buenas tardes. Efectivamente, el Tribunal Supremo Electoral ha empezado ya a terminar con este proceso de escrutinio de las mesas. Hasta el momento son 98% lo que se lleva ya procesado de las mesas receptoras de votos. Según el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, indica que los municipios que aún faltan por terminar este escrutinio es precisamente en donde se realizarán algunos hechos de violencia o algunos disturbios, sobre todo en aquellos lugares en donde posiblemente las elecciones tengan que repetirse. Escuchemos. Bueno, hasta el momento contamos ya con el 98% del total de mesas que se habilitaron para el proceso electoral. En este momento también es importante mencionar el porcentaje que falta, pues se debe a algunos municipios en donde se reportó conflictividad. Naturalmente en este aspecto se está evaluando las actas que en este caso son las que trasladan la información, que consignan precisamente los resultados. En cuanto a las juntas electorales departamentales son las que en este momento están llevando a cabo ya las audiencias de revisión, precisamente para revisar aquellos votos que en su momento presentaron alguna impugnación por parte de las organizaciones políticas. Recordemos que son cinco días hábiles que se tienen para conocer. Posteriormente ya se trasladan esos datos al tribunal, quien al conocerlos y posteriormente ya analizarlos, se procede a su publicación y al conocimiento de toda la población oficializándolos. Como hemos escuchado, son estos municipios que aún quedan pendientes y algunas resoluciones que estarán a cargo del pleno de magistrado, las cuales aún no se han tomado esas decisiones. Sin embargo, siguen en estudio estos casos específicamente en San Jorge Zacapa y también lo sucedido en Esquipulas, Palo Gordo. Esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Regreso con ustedes al estudio. Perfecto. Continuamos a la expectativa entonces de lo que va a ocurrir con este resultado final. Hay que recordar, los datos que hasta el momento hay son oficiales, sin embargo, siguen siendo preliminares. Estamos esperando el dato oficial y final. Las autoridades, de hecho, el mismo domingo del Tribunal Supremo Electoral indicaron que este proceso podría tardar por lo menos un par de semanas. Así que seguramente la otra semana vamos a conocer los datos finales.